Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Vamos a continuar con el especial de Navidad y en esta ocasión quiero enseñarte unas ideas de bordes navideños para que los puedas estar utilizando en tus apuntes, agenda o en tus portadas. Así que, ¡comencemos! Para esta primera idea de borde lo que vamos a estar haciendo es un contorno por toda la hoja. Y una vez que hemos finalizado con el contorno lo que vamos a estar haciendo son unos pequeños cuadritos por toda la línea. Los cuadritos los vamos a estar intercalando uno hacia adentro y otro hacia afuera. Luego lo que vamos a estar haciendo son unos foquitos navideños. Y una vez que hemos finalizado los pintamos como más nos guste. Y como último detalle vamos a estar agregando unos puntos por todo el contorno. Y ya con esto hemos terminado la primera idea de borde navideño. Para esta segunda idea de borde lo que vamos a estar haciendo son unas vallas de acebo en cada una de las esquinas de la hoja. Le vamos a estar agregando unas hojas y las vamos a estar pintando como más nos guste. Yo la voy a estar pintando utilizando dos tonos de verde. Un verde oscuro para todo el contorno y un verde clarito para el centro. Y ya para finalizar lo que voy a estar haciendo son unos foquitos navideños. Y ya con esto hemos terminado otra idea de borde navideño. Ahora vamos con la tercera idea de borde. Y para esta idea lo que vamos a estar haciendo es un pino en una de las esquinas de la hoja. El pino lo podemos hacer como más nos guste. Yo lo voy a estar haciendo así. En la esquina opuesta vamos a estar haciendo un pino en una de las esquinas de la hoja. Un copo de nieve. Para terminar de enmarcar la hoja vamos a estar haciendo unos puntos bastante grandes. En medio de cada uno de los puntos vamos a estar haciendo un asterisco para simular que es un copo de nieve. Había olvidado hacer la estrella en el árbol de navidad. Y ya con esto hemos terminado otra idea de borde navideño. Para esta otra idea vamos a estar haciendo unas vallas de acebo en la parte de abajo. También vamos a estar haciendo las hojas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar de enmarcar la hoja vamos a estar haciendo unas hojas de pino. Y simplemente vamos a estar haciendo un contorno. Y luego vamos a estar haciendo pequeñas líneas hacia los lados. Para que se vea más bonito vamos a estar utilizando diferentes tonos de verde. ¡Gracias! 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 Y como último detalle agregamos unos puntitos en color rojo por todo el borde. La verdad que estos bordes están muy bonitos y súper fáciles de hacer. Para esta otra idea de borde vamos a estar haciendo unas esferas navideñas en la parte de abajo. Yo las voy a estar haciendo en diferentes tamaños. Y luego lo que vamos a estar haciendo es que por todo el contorno de la hoja. Ahora vamos a estar haciendo unos poquitos navideños. Y los vamos a estar pintando como más nos guste. Y ya con esto hemos terminado con todas las ideas de bordes navideños. Ahora te muestro los diferentes bordes que hemos hecho en este video. Espero te hayan gustado estas ideas de borde. Recuerda que si decides hacer alguna de estas no olvides tomarle una fotografía y compartirla conmigo por alguna de mis redes sociales. Y si este video te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y si estás suscrito muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Nos vemos en un próximo video con más ideas navideñas. Bye.